En primer lugar, en la carta que escuchamos de San Pablo a los filipenses, se nos dice bien claro que no nos debemos preocupar tanto por cuestiones estomacales, por su vientre, dice San Pablo, que no nos debemos preocupar tanto por las cosas terrenales y temporales, sino que nos debemos preocupar por las cosas eternas, que no nos debemos preocupar tanto por las cosas caducas o efímeras, sino que debemos preocuparnos por las cosas que permanecen. Dice bien claro San Pablo el día de hoy, nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestro cuerpo resucitará glorioso. Por lo tanto, nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. El día que la humanidad tenga la plena conciencia de que verdaderamente aquí somos transitorios, que aquí somos peregrinos, que aquí somos temporales, nuestra conducta y nuestra actitud no iba a ser tanto por las cosas de la tierra, sino por las cosas del cierre. Ganarnos la salvación eterna es el asunto más importante que todo ser humano, tiene que resolver aquí en la tierra. Nuestra patria celestial no es esta. Jesús dijo, voy a prepararle varias habitaciones. Ya tiene preparada la nuestra y en esa es la que vamos a pasar eternamente. El santo evangelio también nos da gran lección de cómo debemos de actuar a efecto de ir en pos de esa eternidad, de esa patria celestial. Nos dice que debemos de actuar haciendo el bien. Y para hacer el bien tenemos que hacerlo, ¿cómo? Con amor y con astucia. Muchas veces queremos hacer el bien e iniciamos una actividad, pero cualquier cosita nos detiene. Ah, es que no pude por tal motivo. Ah, es que si hubiera sucedido tal cosa lo hubiera podido hacer. Señor, y no vencemos obstáculos, no luchamos por alcanzar la meta. El que hace las cosas para el Señor y las hace con amor, está dispuesto a sacrificarse y a superar obstáculos. Y nos dice claramente el evangelio hoy, eso hagámoslo con astucia. Busquemos la mejor manera de hacerlo. Busquemos la manera que podamos lograr nuestros objetivos. Si somos astutos para alcanzar metas en la vida terrenal y definimos estrategias, pues seamos astutos y definamos estrategias para alcanzar las cosas del cielo, para hacer el bien. Que nuestro Señor nos ilumine siempre con la guía de su Santo Espíritu. Uno, para que tengamos primero en mente el reino de Dios, su cielo, su plata eterna. Dos, que estemos dispuestos a hacer el bien con mucho amor. Y tres, que lo hagamos con justicia. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!